En un bosque de la China, la chinita se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita, tenía miedo, miedo tenía de andar solita, anduvo un poco, y se sentó, junto a la China, junto a la China, me senté yo. Y yo a que sí, y ella a que no, y yo a que sí, y ella a que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna importuna, tenía celos, celos tenía de mi fortuna, pero una nube la oscureció. Bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna, la besé yo. Después no sé, lo que pasó, la oscuridad, me lo impidió. Ni la chinita, ni la chinita, ni la chinita, me lo contó. ¿Qué de ustedes sabe algunas palabras en chino? No, 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 bueno, yo no. Ni idea. ¿No? Ni, ni, ni Shop Suay siquiera. Algún platillo. Hay un restaurante allá, Celaya, al que vamos muy frecuentemente, que cocina un, una cocina china, lo que conocemos como eso, ¿no? Pero muy rico, muy sabroso. ¿Cómo se llama el, el restaurante confeti? Juan, Juan Con. ¿Qué Juan Con? Juan, 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 Juan. Juan, ¿qué? Juan, ¿qué? Juan, no, Juan algo. Juan, Juan. No, no, no. ¿Cómo se llama, Gerardo? Juan Gwyn, como el pato. Ese, ese, Juan Gwyn. ¿Juan Gwyn? Sí, está en paseos de Tasqueña, en una de las colonias, alejadas del centro, pero qué rico. No, 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 han disfrutado de platillos, que es que chinos, pero dicen que nació en Los Ángeles, este tipo de cocina. Sí, dígate que yo, la verdad, al principio no, 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 no. ¿No te entraba? No, 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 no. Hay unas costillitas de puerco que, ah, mira, hasta el agua, me apareció en la boca, que son como carnita. Sí, 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 sí. ¿Las has probado? Sí, 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 nos, he tenido el gusto de ir ahí y es delicioso, hasta la botanita que te dan como gallita. Los rollitos. Este, los rollitos primavera, hay un platillo que se llama tepanyaki. ¿Eso qué es? No, ese es japonés. No, no es este, ¿no se llama así? Es japonés. Y te matan, si los chinos los compran. Sí, sí, sí. Japonés. Fíjate que a mí me gusta ir a donde hay bufet, porque, sí, donde es bufet, porque si no te atiborran de un montón de cosas que a lo mejor ni te gustan. Y donde hay bufet no es cosa. ¿Compartes? Claro. ¿Que siempre vas sola? No. Qué triste, ¿verdad, vivir sola? Sí. Y hay dos tipos de té. Sí. ¿Té de qué y té de qué? El verde. No, no, digo del color, ¿de qué es? ¿Jasín? Sí, así se llama, té verde y té de jazmín. Ya sé que así se llama, ¿de qué es el té verde? De hojas de té. Ah, ¿y el otro? Es de jazmín. Ah. Oye, pero en la comida china lo clásico es que hay un menú y para una persona tiene una cantidad de cosas, para dos va aumentando un platillo y así, según el número de comensales. Y es muy variado porque es el pollo almendrado, el cerdo. Yo he andado por aquí buscando ese sabor que hay ahí en Celaya y no lo encuentro, y me meto a todos los lugares y no lo encuentro, no hay ricura como ahí. Yo conocí ahí que cocinan ellos el pato bien rico. ¿Hay dos tipos de pato? Alorage creo que era ese. No, que alorage. Ese ni lo conocen ahí, ese es de comida francesa. Es el pato laqueado y el pato en agridulce, en salsa agridulce. No, 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 no. Ahí en este restaurante es la especialidad, son los cuadritos de pato ya deshebrado, que se llama guanui. Sí, y el otro es el pato laqueado, el arroz, para ellos el pan y la tortilla es el arroz, entonces todos los platillos deben acompañarse con un poquito de agua. Pero es delicioso, el pato a mí me pasó lo mismo, fui a otro restaurante y seca la carne, no sé, hay que le pongan que está jugosa, deliciosa. Bueno, algunas de las preparaciones son en, ¿cómo se llama eso de ostión? Salsa. Salsa de ostión, César dice. Sí, 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 César, se acordó. Y el agridulce te lo ponen extra para colocarle a tu platillo si gustas, pero hay algunos que ya vienen agridulces. Ya me despertaron la tripa, ya no sé. Sí, también hay una salsa que es así muy como grasosa, pero es de chile de árbol, como pasado a las... No, pero ese es picante. Sí, no, ¿sabes qué? Este, ellos para condimentar utilizan mucho el jengibre y el anís de estrella, aquel que le dábamos antes a los niños, y eso le da un sabor muy bueno a la comida china. El godorniz, quedan ahí, ¿verdad? También, ¡ay, qué rico! Pero así te lo comes y se te desmorona, sabrosísimo. El godorniz o godorniz. ¿Qué sabe? Es muy utilizada en la cocina china. Pues allá en Cuyacán había una señora que le daba de comer las palomas, y iba un chino a atraparlas. Cuando les daba de comer, las iba a atrapar y se las llevaba hasta que lo pescaron, el pobre chino. Sí, cuando hay concentración de palomas, hay quien llega con una red así, disimuladamente, se acerca y de repente, ¡vámonos! Y sí, sí. Oye, y además la manera en que comen con los palillos chinos, bueno, yo lo he intentado y para mí no ha sido muy fácil, así que... Es cosa de práctica, ¿no? Sí, yo creo. Desde cómo se colocan, porque en todos los restaurantes chinos, si pides, te dan, hay incluso unos envueltos en celofán. Sí, te los llevas. Y uno dice, ¿cómo te comes el arroz? Pero es que tiene tal consistencia que como que se pega, no es difícil comértelo con los palillos. Yo una cuchara, ¿no? Pues es que yo no como con tenedores, yo una cuchara porque está el caldito ahí, está rico. Yo no le dejo nada al plato del caldito, todo. Bueno, pues felicidades. Y esta es una canción que trajo Hugo del Carril, ¿quién se acuerda de este? En un bosque de la China. Sí. Y claro, Hugo del Carril, cantante argentino. Y pues sí, él la hizo popular aquí en México. ¿Quién sabe cuál será su origen? Gracias, Rubí. De nada. Argelia y María del Carmen. Gracias. Oye, con relación a eso que decías que si sabes algunas palabras en un idioma chino, que no sean los platillos, ¿no? Fuera de los platillos. Hong Kong. No, no, no. Y países, si es. No, no. O Estado, ¿no? O sea, parece... Por ejemplo, yo tenía un amigo, tengo un amigo que es chino y tenía su restaurante también y todo. Entonces, oye, ¿cómo se dice esto? Soapiu, reloj. Soapiu. Pero es que en China hay muchos, muchos dialectos, ¿no? Entonces el mandarín es el que hablan casi todos. Pero es como aquí, zapoteco, maya. Hay muchísimas, una variedad de lenguas, ¿no? Sí. No, eso no es problema. Pero no usan reloj los chinos. Casi no. Son muy flacos. Y no viajan. Nunca. Nunca has de ver... Si ves turistas en París, en Londres, en Washington, no son chinos, son japoneses. 日本es. Gracias.